El departamento de primarios está grandemente agradecido con nuestro Dios por haber terminado todo este año trabajando con los pequeños. Estamos agradecidos igualmente con los padres que han apoyado la asistencia de sus hijos cada sábado fielmente por medio de nuestros programas de Zoom. Estamos también infinitamente agradecidos por los pequeños y su participación cada sábado puntualmente participando con respuestas, preguntas y también en las actividades. Les deseamos a cada uno de ustedes y sus familias un hermoso año nuevo y esperamos que también hayan tenido una muy hermosa Navidad. Les deseamos lo mejor para este año. A continuación los niños tiran sus versículos. El amor es paciente, es bondadoso. Primero de Corintios 13.4 Siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y especialmente a la familia de la fe. Gálatas 6.10 Lo que es imposible para hombres es posible para Dios. Lucas 18.27 Hagan lo que hagan, trabajan de buena gana, conscientes que el Señor les recompensará con su herencia. Colosenses 3.23-24 ¡Gracias! 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 Salta 5.10 ¡Gracias! El amor es paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! El amor es paciente, es una buena gana. Especialmente a la familia de los creadores. ¡Gracias! 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 ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? Es imposible con Dios. ¿I will turn their mourning? ¿I will turn their mourning into tears of joy? ¿Blesses the one? ¿Blesses the one who has come to eat at the farm? ¿Blesses the one who has come to eat at the throne of God? Lucas 14, 15 ¿Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Lucas 18, 27 ¿El amor es paciente, es bondadoso? 1 Corintios 13, 4 Dios ha sido bueno conmigo y tengo más de lo que necesito Jeremías 33, 11 No tengan miedo que les traigo buenas noticias que serán de alegría para todo el pueblo Lucas 2, 10 El amor es paciente, es bondadoso 1 Corintios 13, 4 Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Lucas 18, 27 El amor es paciente, es bondadoso 1 Corintios 13, 4 Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito Génesis 33, 11 El amor es paciente, es bondadoso 1 Corintios 13, 4 Servimos con bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero 2 Corintios 6, 6 Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito Génesis 33, 11 Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Lucas 18, 27 Esas alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad Lucas 2, 4 Cuéntale, donde nació el salvador de este mundo Prueba de amor, de nuestro Dios Oh que amor tan profundo Gloria, gloria, gloria a Jesús Gloria, gloria a las alturas Gloria, gloria a las alturas Gloria, gloria a las alturas Fue en Belén, donde nació el salvador de este mundo Prueba de amor, de nuestro Dios Oh que amor tan profundo Gloria, gloria a la fuga El lecho del pajar Y a Jesús Bello, lindo, vestido de luz En la noche en Lenén Fue en Belén donde nació El salvador de este mundo Cueva de amor de nuestro Dios Oh, qué amor tan profundo Gloria, gloria, nació Jesús Nació Jesús Gloria, gloria, nació Jesús